Bueno, pues esa vez me gritaron, eh, eres hermano del Chapo Guzmán, pinche narcotraficante, mamá la y media me gritaron, y yo digo, estaba oyendo, pero acostumbrado, acostumbrado a oír el barrio de la gente, y cien mil gentes ahí, veinte mil gentes en el, en el, en el, en Las Vegas. Ya, tranquilo, estaba tranquilo, nada más el único pedo fue que cuando terminó la pelea, desapareció todo el mundo, no sabíamos ni por dónde salir en el, ¿cómo es?, en el Lunapark, cuando salimos, estaba oscuro en el Lunapark, caminamos a una avenida, y si le platico no me va a creer lo que le digo, no nos quiso llevar un pinche chofer, llévanos al hotel fulano. Y nos conoció, y nos dijo, es que no sé dónde está, ¿cómo? Si eres chofer de taxi, ¿cómo no vas a ver dónde está el hotel? Y se arrancó. No puedo creer lo que me estaba dando, increíble. Y estábamos, pues, ¿para dónde jalamos? Entonces vimos que había un restaurante, con las luces, prendía un restaurante de primer nivel, y fuimos ahí, y chinga, nos encontramos a los promotores de mexicanos que estaban ahí, y dijo, nada. Entonces, uno de ellos, nos pidieron un carro, y nos llevaron al hotel. Llegando al hotel, llegó una camioneta y nos dijo, preparen sus cosas y al aeropuerto vamos. A chingar, pum, 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 a la maleta, y vámonos. Y ya nos llevaron al aeropuerto. Y ahí nos dejaron como cinco horas tuvimos que esperar en el aeropuerto para salir. Increíble. Pero, digo, eso es lo de menos, pero los gritos, chingas a tu madre, o en esta... Digo, eso es obvio que alguien los puso ahí para estar agrediendo, tratando de hacer los daños. No nos hicieron daño. El daño se lo hicieron ellos porque el peleador le ganó, le puso madrazos por todos lados. Gracias por ver el video.